Hola Jesús, buenas noches, ¿qué tal? Digo, don Javier, que esta querella contra el juez de presencia puede ser el inicio de que se rompa el melón, para bien o para mal, pero el melón de que al abrirse abiertamente haya una querella contra el juez, en su libertad o su derecho de defensa, puede, pues de alguna forma, que se abra una investigación sobre los hechos que él mismo denuncia. Por lo tanto, tienen que estar muy seguros los magistrados del Supremo o la Audiencia Nacional para iniciar esta querella, ¿no? Bueno, es que es todo un poco surrealista, porque para empezar, no se investiga lo que el juez de presencia denuncia. Recordemos que este tipo de denuncias están amparadas bajo una directiva de la Unión Europea aprobada en 2019, que todavía no se está aplicando en España, que protege a los denunciantes de corrupción. Es decir, el juez de presencia tiene todo el derecho del mundo a denunciar supuestos o presuntas tramas de corrupción que pueda haber tanto en la política como en la judicatura española, es decir, en el Estado. Tiene todo el derecho a que se investigue, pero otra cosa es que si se investiga, se decide que esas denuncias sean falsas, pero tras investigarlas. Si te das cuenta, en la denuncia de que ha presentado presencia, se da una paradoja, que no se investiga lo denunciado por presencia y, sin embargo, se le imputa a él. Es decir, se olvidan de aplicar la directiva de la Unión Europea, que se debería llevar aplicando ya desde hace tres años. Es el mundo al revés, porque nadie está diciendo que eso sea seguro. Es decir, que la denuncia que hace el juez de presencia sea la verdad absoluta. Pero claro, nos da que pensar que ni siquiera se investigue y que pase precisamente a manos del juez Gadea, con quien el juez de presencia tuvo hace un par de meses un ligero encontronazo, por así decirlo. Lo denunció el famoso asunto de la Fiscal General del Estado y Zapatero. El juez lo admitió a trámite y al día siguiente lo desadmitió, con lo cual presencia tuvo que denunciar también a este juez. Y ahora, casualmente, la denuncia o la denuncia de la Fiscalía recae en el juzgado que lleva el juez Gadea. Es un poco surrealista, porque además nos incluye a nosotros, al diestro, en esa denuncia, no como imputados ni nada parecido, sino diciendo que hemos difundido una nota de prensa de ACODAB, a lo cual creo que tenemos todo el derecho del mundo como medio informativo que somos. Nosotros no entramos a juzgar nada. Decimos directamente, difundimos una nota de prensa que nos envía ACODAB, como otras muchas que difundimos. Pero bueno, es el surrealismo en el que entramos en España y no sabemos el miedo que hay a que se investiguen este tipo de asuntos para que el imputado sea directamente el denunciante. Esto parece un llamamiento a meter miedo y a quien se le ocurra denunciar con lo que se pueda encontrar.